Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre mods de Warhammer 3 en el canal Con gran alegría puedo comentaros que ya ha salido la actualización que tanto esperábamos del mod SFO Greenhammer Al que han decidido además ponerle el subnombre también de Tormenta del Caos Supongo que en ese guiño a la campaña de la Tormenta del Caos que hubo en Warhammer Fantasy en su día Aunque no sé si hay muchas intenciones detrás de ese sobrenombre o no Pero ahí está Y con esta actualización ya podemos disfrutar de nuevo de las campañas de SFO Greenhammer Algo que yo al menos echaba mucho de tiempo Muchos ya conocéis este mod Pero para aquellos que no lo conozcan pues este es un mod de Overhaul del juego Lo que significa que es un mod que reinterpreta y cambia todos y cada uno los aspectos de la experiencia del juego Para generar algo diferente Una reinterpretación, habrá gente que le guste más Habrá gente que le guste menos Pero en mi caso algunas de las campañas de Total War Warhammer que más he disfrutado En mi experiencia ha sido con este mod instalado Con alguno de los SFO que ha habido para Warhammer 1 o Warhammer 2 En esta nueva versión A partir del segundo turno de la campaña además Tendremos una serie de opciones de personalización que han añadido Donde podremos regular la capacidad de generar ejércitos Tanto nuestra como de la IAP Aumentar o reducir la potencia y el escalado de los personajes El ritmo de las batallas para hacerlas más rápidas o más lentas Un poco en función de gustos Y otra serie de opciones más ahí que tenéis en pantalla Pero además hay otro panel incluso Que nos permite modificar y decidir Sobre la potencia de determinadas facciones en campaña Por ejemplo Si consideras que el imperio desaparece demasiado rápido Se lo están comiendo vivo En tus campañas Pues puedes optar por darles algo más de potencia Para que tengan más capacidad de aguante Y puedan llegar más lejos En su progresión Pero muchas veces el imperio A partir del turno 70 o así Está tan devastado que desaparece Pues hay mucha gente que lo dice Y puedes poner algo de solución a este tema Dándoles más potencia Bueno, a lo mejor de esta manera Igual se salen de madre Pero eso ya se irá viendo Cuando utilizamos esta mecánica Si por el contrario en tu experiencia En alguna campaña O en varias campañas de las que has jugado Hay una facción que se sale de control normalmente Y termina arruinando la evolución de las facciones O termina haciendo cosas demasiado desagradables Puedes optar por nerfear su potencia Puedes bajarles un poco los humos Y de esta manera Pues regular el que no No se coman otras facciones O que haya facciones que desaparezcan muy rápido Y ese tipo de situaciones Que bueno, que al final supongo que tendrá su truco Y habrá que intentar ver la mejor manera De utilizar esta herramienta Pero me parece que es una herramienta Dado que el balance entre facciones en campaña Está bastante mal En la experiencia que al menos yo he tenido Pues es una herramienta que puede ser bastante útil Los personajes de las campañas Pues tienen más efectos únicos Mecánicas más distintivas Además Pues esto te permite Tener una experiencia de juego más única Dentro de una misma facción Si juegas con diferentes personajes Y además Añade personajes y unidades diferentes En facciones Así que puedes tener variantes extra de unidades Algunos reskin O incluso por ejemplo Si juegas con pieles verdes Tienes más variantes de unidades de orcos negros Incluso tienes los inmortales De Gringor Para que disfrutes machacando cosas con ellos Tienes la posibilidad de jugar al estilo Padre-hijo matador Lado que tienes Tienes en la facción de Karakadrin A Garagrim El hijo de Ungrim Así que puedes ir con Ungrim y Garagrim Ahí para repartir leña Y por ejemplo Con la campaña de Malekith Si consigues conquistar el altar de Asurjan Te coronas como legítimo Rey Fénix Con los elfos oscuros Y por lo tanto Podrás reclutar tropas de los altos elfos Así que puedes hacer una mezcla ahí Bastante interesante Y el acceso a una unidad única Que se llama La Guardia de la Llama Sombría Que es una mezcla entre Guardia Negra y Guardia del Rey Fénix Es una auténtica Barbaridad de unidad Y muy llamativa Esta mecánica en general Para mi de hecho En el SFO Greenhammer 2 El de Warhammer 2 La campaña de Malekith Fue una de mis favoritas De las que jugué en directo Me lo pasé genial jugando la campaña Y fue muy tensa Fue muy divertida Muy dinámica Y bueno Fue la hostia Jugar ahí con Malekith Y conseguir esos objetivos La verdad que fue muy chulo Así que bueno Los recomiendo Algunas de estas campañas Podéis investigarlas Porque hay muchas facciones Para elegir Muchas mecánicas únicas Que podéis disfrutar Y bueno No todos los personajes Obviamente están cambiados Al mismo nivel Por suerte pues van Haciendo esas actualizaciones Centradas en diferentes facciones Así que el mod va evolucionando También Con el paso del tiempo Como pasa con muchos De estos mods de Overhaul Hay muchas novedades Y peculiaridades Que estoy deseando Explorar Y lo haré pues seguramente En algunos directos De los próximos Y bueno Pues tendré que probar A ver que tal Esta primera versión De campañas Os recomiendo Que probéis el mod Si no lo habéis hecho ya Y os lo dejaré por ahí En la descripción Por mi parte Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y perdonad un poco Por esta voz Y por Bueno Pues es que he estado Un poco pocho Un poco enfermo Y tengo Tengo la garganta Bastante mal Así que bueno Mis disculpas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!